Te voy a enseñar el día de hoy como ganar con una sola moneda, esto ya lo hice en un short Esto ya lo hice en un short, pero vamos a hacerlo en un video más largo para que vean como se puede ganar de largo con una sola moneda Vamos a empezar primero que nada, siempre yo aconsejo antes de empezar a jugar, darle un par de tiros a cereza Como para que la maquina empiece a dar buenos premios, darle un par de tiros a cereza Y la mayoría de veces no va a caer cereza y eso es bueno, porque ahora tu vas a poner campana y naranja Vas a hacer esta apuesta de campana y naranja o bien hasta que te salga o máximo 3 veces Vamos a ver que pasa, si me sale, si no sale aquí igual se cambia, nos quedarían 12 todavía con lo cual podemos seguir detallando Bueno, como no ha salido ahora vamos a cambiar un poquito esto, esta, 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 esta y esta Tiro de 5 Ahí le fallamos pero tranquilo Que aquí se viene lo bueno Tranquilos, tranquilos mi gente Este es el peor de los casos, pero en el peor de los casos pasa esto Te sale 15, lo coges, lo doblas sin miedo y terminas ganando 30 Así de fácil, pasas para allá, ya pasaste de tener 20 a tener 30 Miren que las cosas se me complicaron hasta el último pero Tranquilo, me mantuve tranquilo Decidí apostar campana y naranja que era lo más probable que iba a salir Salió la campanita, la doblamos para el lado más probable que siempre suele ser la derecha Lo vamos para la derecha, lo ganamos tranquilo 10 créditos más Vamos ahora, siguiente punto Vamos ahora a intentar apostarle a sandía y 7-7 que no ha salido Es algo que no ha salido en mucho tiempo así que vamos a hacerle 3 apuestas para ellos Y si no salen así, seguimos cambiando Lo importante para ganar es ir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando apuestas Si no te sale, tranquilo Tenemos la sandía, tenemos el 7-7, no salió Vuelta, volvemos a lo mismo Ahora tiro de 4 Campana, naranja, bar Y importante la cereza Porque lo más probable es que también te empiecen a salir cerecitas Como esta de aquí Las coges, las doblas Y ya vuelves a tener tus 4 ¿Si ves? Así de fácil Vuelve a darle Esperemos que sea algo bueno Ahora vuelves a doblar Yo creo que el lugar perfecto sería este de acá Porque es lo más probable que salga Y ahora aquí sí Vamos a arriesgar un poquito más Volvemos a doblar para ese lado 8 Ya, ya pasaste a tener 24 o 28 Ahora coges 1, 2 nuevamente Vamos, tranquilo No hay que arriesgarse mucho con las apuestas Al menos que sea muy necesario Miren, ahí salió el 7-7, pero tranquilo No arriesgar al menos que sea muy necesario Mi gente Por ejemplo aquí Vamos Seguimos con los 20 No hemos perdido absolutamente nada 10 más Vuelta Repetimos 2 veces Más de 2 veces ya no En esta ocasión Intentamos hacer esto Esto es para que salgan más lucecitas Como ven salieron 2 Y bueno, no tuvimos nada de suerte Y 7-7 Vemos que está saliendo mucho el 7-7 Vamos a apostarle solo a 7-7 A ver, probando un poquito de suerte A ver si sale o no sale Y vean 20 más Cobramos Esto ya lo cobramos Ya como para tener por lo menos Lo que hemos puesto Tenerlo acá Ya por lo menos Lo que pusimos en la máquina Lo tenemos ya en esta parte Así que Por ese lado No hay nada de problema Siguiente Tenemos 25 de ganancia Podemos hacer dos cosas Cobrar, retirarnos Irnos con 25 de ganancia Que es más del doble De lo que empezamos O jugarle Voy a decir Jugarle un poquito más Vamos otra vez A volver a tranquilizar la máquina Porque nos acaba de dar un premio Un poco grande Dos cerezas Si no sale cereza En ninguna de las dos Estamos bien Porque eso quiere decir Que la podemos engañar Ahora vamos A lo seguro Campana, naranja y coco Es casi que lo seguro Bueno mi gente No salió Pero sigamos intentándole Voy a darle Voy a quitar el coco Lo voy a poner Ahora Reemplazarlo por una cerecita Y bueno Por lo que ve Está un poquito difícil Que vuelva a dar premios Sinceramente Porque está un poquito Duro los premios Pero Vamos a intentarle Hasta que queden 10 Si hasta que tenemos 10 Por lo menos Movir con esos 10 de ganancia Lo último Los dos últimos Voy a irme por el bar Un premio grande Y voy a irme por Coco Bueno Me voy con los últimos 10 Mi gente Así que Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Recuerden que estamos sorteando 100 créditos 100 créditos Yo iba a decir 100 dólares Para la gente que nos sigue En Facebook Así que les dejaré El link para que se unan allá Pilas muchachos Y así de fácil Se gana con tan solo Una monedita Nos llevamos Mucho más que eso Pilas